Música Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Priscila y mis amigos me dicen Priso Y esta vez estaremos haciendo un video contestando preguntas mientras me maquillo Y anteriormente ya tenemos otro video así en el canal que tiene 3-4 meses que está apareciendo aquí Y estas preguntas las pedí que me las mandaran por Instagram y algunas por aquí por Youtube Así que si alguna de tus preguntas no aparece en este video es que seguramente ya lo contesté en ese video anterior Así que aquí se los voy a dejar por si ti eres de mi equipo y te gusta el chisme, el salseo, todo lo bueno esto Lo vayas a ver ya que terminas de ver este video Y amigas les quiero agradecer muchísimo por haber participado muchísimo para hacer este video realidad Y es que recibí muchísimas preguntas como nunca, como nunca, como nunca O sea, agradezco mucho su participación Estoy sumamente agradecida por el apoyo que recibimos en esta comunidad Así que qué les parece si empiezo contestando la primera preguntita en lo que preparo mi piel para este make-up Que por cierto no está absolutamente nada planeado, no tengo nada planeado para este make-up Solo sé que quiero hacer un maquillaje muy cute que combine con la prenda que traigo puesta Que seguramente ya vieron en el haul pasado Y quiero hacer algo muy, muy sencillo de sombras de arriba Y quiero hacer un maquillaje de ojos invertido O sea, quiero que el eggio sal sea lo que resalte Y que se vea muy, muy cute Entonces para eso me traje la paleta de Pony Que es la que vamos a estar utilizando porque es la que combina con mi outfit, ¿saben? Ya saben Cero planearon maquillaje pero tengo más o menos la idea Espero que quede como me lo estoy imaginando Ok, voy a empezar primero con las preguntas de Instagram que fue las primeras que les pedí Y la primera pregunta que me llegó fue ¿Qué es lo que te inspiró para hacer videos de YouTube? Posdata, me encantan tus videos Muchas gracias Pues eso ya se los he comentado en otro video En el otro video que les dije Fue algo que se fue dando poco a poquito Simplemente me encanta compartir estas cosas que me gustan Que en la vida real pues no tengo con quién compartirlas Entonces fue como el pretexto para abrir mi propia comunidad Donde poder platicar de estos temas El cómo fue como empecé Cómo creé el canal La idea central de por qué Por qué empecé Está en ese video Voy a empezar haciéndome las cejas Y voy a utilizar este nuevo De facto que me acabo de comprar Que es un jabón para cejas Para hacer las cejas orgánicas A ver, ya lo probé ayer Y la verdad es que sí funciona Pide las instrucciones Dice que lo mojes con un spray Que no lo mojes directamente El jaboncito A mí me gustó Por si acaso Prefiero echarle un poquito aquí al cepillito Y a lo mejor un poquito aquí al jaboncillo No quiero mojar lo demás Y lo que voy a hacer Va a ser como Rasparle un poquito aquí Para hacer como un pegamento Que quede como pegagosito Y con eso me voy a peinar mis cejas Para que queden súper fijas Siguiente pregunta Que te ayuda a ser constante En algo que quieres lograr Y la verdad, amigas Pues es tener una motivación Por qué lo quieres hacer O sea, qué es lo que te lleva A tomar la decisión De hacer esa meta Ya sea bajar de peso De tener una vida más saludable Tener como que en mente Muy fijo, muy claro Qué es el por qué quieras hacerlo Y cómo me mantengo organizada, amigas Es que tengo agendas Yo desde que estoy en la primaria Secundaria Este, yo uso agendas Me encantan las agendas Ya sea por motivos estéticos De que estén muy bonitas Y todo lo que ustedes quieran La verdad, soy una persona Que a mí se me olvida todo Entonces es la única forma De que me puedo mantener organizada Además de que soy ese tipo de persona Que le gusta vaciar su mente Escribir las cosas y externarlas Me ayuda como a Sentir que no tengo el pendiente Aquí dándome vueltas en la cabeza Y de que acuérdate Que tienes que hacer esto Que tienes que hacer lo otro Y al escribirlo Ya sé que tengo pendientes Pero no los estoy aquí Amazonando en mi cabeza Entonces eso para mí Es muy práctico ¿Qué es lo que te gusta hacer En tu tiempo libre? La verdad Sinceramente Ver dramas coreanos, amigas Ver dramas Ver dramas Ver series Películas Y uno de mis grandes hobbies Es estudiar idiomas Pero eso es como un hobby A nivel intelectual Que le dedico tiempo de mi vida Así que me ayuda a relajarme Pues no, verdad Pero es uno de mis grandes hobbies ¿Qué carrera estudié? Estudié diseño gráfico, amigas Soy licenciada En diseño gráfico Me preguntan ¿Te gustaría hacer vlogs Para tu canal? La verdad Sí me encantaría Pero mi vida es muy casera Yo sinceramente Tengo una vida muy rutinaria Así que ustedes digan Wow Qué interesante tu vida Y luego vivo en una ciudad chiquita Donde no hay mucho que hacer Como para enseñarles lugares Cafés bonitos y así Pues no hay No hay De hecho Siempre voy a los mismos tres cafés Entonces Lo haría si viviera en otro lugar Me preguntan ¿Qué si he visto? Euforia Amigas Obvio Obvio Yo estoy on point Todos los domingos Estoy sentadita Esperando que salga un nuevo capítulo Veo Euforia Demon Slayer Y ¿Qué más veo? Shinjeki no Kyoji Solo los domingos Es lo que más he estado planeando Desde que empezó el año Es lo que más espero Que ya sea domingo Porque salen capítulos nuevos Listo con las cejas Y me preguntan ¿Cuál es mi producto de K-Beauty más costoso? ¿Qué va de la mano con cuál es tu producto de Trissi favorito? Y pues mi producto más costoso son de hecho las paletas de Trissi Yo creo Y pues son mis productos favoritos La verdad Sus paletas son muy buenas y muy bien pigmentadas Ahora voy a pasar a aplicar un poquito de primer Este Un poquito de hidratante También les pedí en mi Instagram que me mandaran como confesiones Si querían platicar un poquito Y aquí una chica nos cuenta que Ha tenido problemas con su mamá Y que se fue de su casa Estaba pasando por momentos muy difíciles Estoy yendo al psicólogo Porque tengo claro que quiero ser una gran persona Yo pienso que tener eso Tener ese objetivo de querer ser una mejor versión de ti Dice mucho de ti Y además de que le estés poniendo ganas Que estés buscando como mejorar Yendo al psicólogo Llevando a cabo un tratamiento Pues es la mejor forma de empezar Y llevar la iniciativa Espero que todos los problemas se resuelvan Puede que no sea hoy ni mañana Pero poco a poquito un día a la vez Vas a ver que todo va a mejorar Después de la tormenta siempre viene la calma Y siempre sale el sol a la mía Te deseo lo mejor Ahora voy a pasar a ponerme un poquito de primer Para mi nariz Que la tengo tocado Y me preguntan que si podía ser un idol Por un día ¿Quién sería y por qué? Ahí la verdad me la ponen bien difícil Pero sería alguien que apenas va empezando a debutar O alguien que ha llevado una gran carrera No sé Alguien que va empezando Como para no sentir la presión O alguien que va Ya tiene su carrera hecha Por si me llegan a cancelar Y de repente se me acaba Por lo menos espero haber tenido mis ahorros Pero si sería por un solo día Y querer vivir la vida de superestrella Yo creo que alguien de BTS Me preguntan si pudieras crear un producto de makeup ¿Cuál sería? ¿Y en qué tono? Ay Mientras me pongo el primer de sombras Y creo que se me pasó la mano ya Siempre como al modo Yo creo que sería una tinta Pero tipo a lo mejor sería un multipot Tipo un producto que se pudiera usar en los ojos Mejillas como rubor Y como para los labios Porque me gusta hacer multiusos Y ya estar en todo Sería yo creo que uno en color peachy Color duraznito así o rosadito Le pregunto también la misma persona Que si me gustaría colaborar con alguna K-Beauty influencer Y pues si me gustaría la verdad No la veo porque no Estaría padre como maquillarnos Entre nosotras o algo así O dar nuestro top de productos favoritos Pero con quién no sé la verdad Y a lo mejor me gustaría colaborar con alguien de otro país Como para tener esa interacción Será más divertido Ahora sí voy a pasar a la base Voy a estar utilizando la única base que tengo Amigas Noticia Sigo sin maquillaje No tengo bases Y voy a contestar la última pregunta de Instagram Porque ya nos abrazamos con Instagram Y también tengo muchas que me dejaron en YouTube Y me gustaría también darle chance a la comunidad en YouTube Y la pregunta que voy a contestar es Que si he pensado en hacer Reels acá en Insta Creo que es una buena oportunidad para crecer tu canal Lo que ustedes no saben amigas Es que yo he intentado grabar varios Reels Para Instagram o para hacer TikToks y todo eso Pero pues me gustaría hacer acercamientos del maquillaje Pero cuando hago eso la cámara me cambia el color O sea ustedes me ven aquí que tengo un sutuno como amarillo Y cuando acerco mucho la cámara me veo blam Como fantasma Me veo hasta ceniza Y no me gusta como cambia los colores Entonces batallo mucho para grabarme a mí sola De cerca así super zoom Y si lo acerco con edición Se puede llegar a ver pixeleado Y a mí no me gusta eso Soy como medio perfeccionalista Con este tipo de detalles Prefiero si voy a grabar ese tipo de contenido Que alguien me ayude a grabarme Si alguien tiene algún tip me lo puede dejar abajo Porque me hacen falta Best drag race Amiga obvio Me aviento la temporada de que en dos días Si soy me voy con todo Me encanta me divierten mucho Me preguntan que si me maquillo todos los días Y la respuesta es no Y ahorita que se me acabaron mis bases de maquillaje Pues menos verdad Soy del tipo ese que le gusta dejar descansar su piel Siento que se regenera Y aparte cuando te vuelves a maquillar tu piel se ve más bonita Con el maquillaje Además que como les comentaba Que mi vida es muy casera Estoy aquí casi todo el día No necesito maquillarme Para estar aquí en mi casa Lo hago por gusto Sinceramente maquillarme es porque me gusta No lo hago para nadie más Lo hago para mí Pero pues estoy en mi casa No estoy haciendo nada Y no me voy a tomar fotos ni nada Pues no me gusta desperdiciar el maquillaje Ni estresar mi piel aplicándole producto Si no No siento que sea necesario Me preguntan sobre mi rutina de skin care Que si estoy usando productos coreanos O cuáles son los que uso Y si amigas Pero también se me acabó mi tónico Este también estoy esperando que me llegue uno nuevo La verdad yo batallo mucho para comprar productos Y por lo pronto Si estoy usando algunos cremas coreanas Algunos productos Pero no 100% Nunca les enseño esa parte en los videos Porque para no serlos muy muy largos Y tediosos Pero si quieren que hablemos de skin care Ya saben que me pueden dejar aquí abajo En los comentarios O dejar tu like Me preguntan que si Cómo logro tener una armonía Al momento de vestirse Amiga yo creo que la clave Es tener prendas básicas Colores neutrales Que no tengan estampado Y combinarlas con otras Que tengan más de tu personalidad Ya sea por ejemplo Un top liso Sin nada estampado Y encima Un blazer Con un estampado Bastante exótico Y unos pantalones También pues en un color neus Que vaya y que pueda llegar A combinar con tu blazer Eso hace que todo tenga un poquito de armonía Y un poco de tu personalidad Sin ser muy así Pero a mí me gusta Pensar en eso Cuando me estoy vistiendo Ahora voy a pasar al rubor Y voy a aplicar Un rubor rosita en crema Así muy muy pastelosito Bastante bastante cute Voy a aplicar solo un poquitillo Que este es japonés De la marca Can Make En el tono 05 Aquí en esta área Me preguntan que si me cuido el cabello Si hago algún Tengo algún producto Para cuidarme el cabello ¿Qué hago? La neta no hago nada Antes si cuando lo traía rubio Se usaba de que lo la plex Y todo ser show Pero ahorita No Solo uso una mascarilla de Argan Que compro en Sally Beauty La que es de color verde Es buenísima Y ya se los juro que es muy buena Te deja el cabello suavecito Ahora estaba buscando la pregunta de Coco Porque esa siempre es bien larga Y ya sé que le encanta Chisme Y a mí también Entonces Vamos a empezar a contestar su pregunta Porque ya vi que es un super párrafo Mientras me pongo el polvo Voy a estar utilizando un polvo coreano De la marca Innisfree El no sé Un powder Que es uno de mis polvos favoritos Es translúcido No tiene color Y lo voy a estar aplicando Con una brochita ¿Hay algún deporte Que te hubiera gustado practicar Pero que no te Pero que nomás quedara en anhelo? Pues A lo mejor Como practicidad Para sobrevivencia humana Me hubiera gustado Como aprender natación Que en mi escuela hubiera tenido alberca Que me hubieran dado Clases de natación bien De cómo respirar bajo el agua Y así Por simple supervivencia Y no sé Me llama mucho la atención El tenis por los outfits Para verme bonita Dice ¿Hay alguna serie, grupo, canción, drama Que la gente ame Y tú odies O simplemente no te agrade mucho Que digamos? Pues a mí la verdad Drama coreano Que no me gustó mucho Fue el de Ita Wonkla Se me hizo Me O sea Ok No sé Como que faltó un gancho Un punto Dramático Algo así más Emocional Que me hiciera llorar Más así Intenso No sé Y fue como que Me No me super encantó O sea Se me hizo que es un buen drama Entretenido Pero no como para El gran éxito que tuvo Y eso de canciones y así No sé Artista sobrevalorado Bad Bunny Tiffy o Marvel Me la pones bien difícil amiga Me la pones bien difícil Porque todos sabemos Que Batman y Robert Pattinson Para los que no sepan Robert Pattinson Tú y yo nos vamos a casar Me encanta Entonces Yo aquí apoyando A mi senpai Pero Disfruto mucho de las dos Las ideas de universos De superhéroes Lo que más me gusta Son de que los cuatro fantásticos Los X-Men La Liga de la Justicia Eso es uno de los que más disfruto ver Y el Spider-Man de los noventas De las caricaturas Me gustaba mucho también Uy amigas O sea Me la pones bien difícil Son muchas preguntas Voy a empezar con el maquillaje de ojos Si no nos vamos a acabar Me gusta mucho leer las preguntas de Coco Siempre nos deja muchos comentarios En el canal Siempre va a haber un comentario De mi amiga Y siempre son muy interesantes Pero esta Me llama la atención Creo que no la había leído Hasta ahorita Dice Que si he tenido Alguna relación tóxica Amiga Ya saben Combinamos Combinamos Yo creo que me voy a ir Del tono más bajito Al más fuerte Voy a estar utilizando El tono Mood Este que está aquí Como base Para mi super párpado Como que me gusta mucho Como usarlo de base Pero si siento que Se ve muy lilor Este lo voy a estar aplicando En todo Mi párpado Móvil Un poquito más arriba Y lo voy a llevar Un poquito abajo Pues momento vergonzoso Ahorita Ese tipo de cosas Como que las Las bloqueo Algo como que nunca existió Nunca pasó No sé de qué me hablas Entonces Ahí sí te la debo Igual con lo de la pregunta Varios me estuvieron preguntando Si he tenido experiencia Paranormales Hicimos un directo En Halloween Donde les conté algunas Y que algunas personas También me recordaron Otras Que son gente Que me conocen La vida real Que me estuvieron ahí Preguntando Ay miren Que bonito se ve Me gusta Y amigas Esas cosas las bloqueo Así O sea yo Soy muy miedosa Para las cosas paranormales Y para los momentos traumáticos Hay unas cosas Que a lo mejor Si me llego a acordar Pero las vuelvo a omitir Me están preguntando Que si me gustaron Las parejitas Que se formaron En cielo para dos Supongo yo que Singles infierno Si no Esa era Ay amigas Yo amé esa serie Me la menté un día Amigas Se los juro que 24 horas Lo empecé a ver un día Y pues el día siguiente lo acabé No amigas Yo amé Y luego todo el drama Que se hizo con mi amiga Ahí con mi comadre Ay no pobrecita Le fue mal Yo dije Estaba bien feliz Porque su canal Había despuntado Tenía un chorro de seguidores Y yo Ay mi amiga Le está yendo muy bien Y Y luego la super cancelaron Y yo me quedé Qué miedo Me da miedo el internet Auxilio Pum Cierra su canal Que por cierto A esta amiga A mi amiga Esta Para que la ubiquen La cancelaron Por usar réplicas De productos De marca A mi amigas Me han llegado Propuestas Para hacer campañas Aquí para youtube De réplicas De bolsas O de zapatos Ya me han llegado Dos veces Y les he dicho Que no obviamente Porque no No me gusta eso Mucho No me gusta Entonces Pero si me se ha llegado A acercar gente Con ese show Ahí está Como que me gusta El color que tiene Ahora voy a cambiar A una brocha más chica Y voy a estar aplicando Este tono El que hice saran Que tiene una estrellita Que es un color así como Un café Lila Cenizo Bastante frío Y ese lo voy a aplicar Pegadito a mis pestañas Y si me gustan Las parejas Que se formaron La verdad Es que Si Pensé que les iban A cambiar A final de cuentas Pero no Todo salió bien Justo como lo habíamos calculado Me encantaría Que hicieran una segunda temporada Donde viéramos Como va sus vías Después del programa O que nos dieran Un flashback Un pequeño trader De como les fue Y sigamos con otra gente Porque uno se queda Con el pendiente Me dan tanto Y luego me los quitan Voy a subirlo un poquitillo Y lo voy a aplicar Un poquito acá abajo Con una brocha limpia Lo voy a estar Difuminando Ahora voy a estar Combinando El color que es Juno Y Dalgi Este que está aquí Este Y este Que casi no agarra el color Pero es ese Y este es Dalgi Y este es Juno Para estar asentando La Egyosal Y quiero decirles Que estoy batallando Un chorro para grabar Porque la paleta Está muy grande Y no tengo donde ponerla Y se me está cayendo Cada rato Se las estoy acusando Y ese Sonriendo Voy a hacer la bolsita Del maquillaje coreano La clásica Egyosal Y con una brocha finita Voy a utilizar El color que usamos El de Zara Este tono cafecito Para resaltar La bolsita No vamos a llegar Hasta acá Ni hasta acá Más o menos así Y con el color Que se llama Tipo Que es como Un color tonazo Que es el que está Aquí a un ladito Del de colores Lo voy a aplicar En el centro De mi alegría Me puse un poquito Del tono Nebula Que es este De brillito Es el que Es la sombra Más bonita De toda la paleta En el centro Del párpado Solo un poquito Para que se vea Cuando la tengo abierta Y me preguntan Que si alguna vez Se han burlado de mi Por maquillarme El estilo asiático Y la verdad Es que no amiga No amiga Y me dio mucha tristeza Ver que hay personas Me preguntaron Este tipo de cosas También me preguntaron ¿Cómo seguir tus gustos? ¿Cómo seguir Tipo de música Que escuchas Sin sentirse mal Porque los demás Critiquen por eso Voy a pasar a delinear Mientras te cuento Que esas personas No son tus amigas O sea Y la gente Amiga Va a hablar de ti A tus espaldas Sí o sí No importa lo que hagas No importa como te vistas No importa si subes de peso ¿Por qué? Porque la gente es así Le encanta estar hablando de la gente Pero el problema es Que si tu grupo de amigos Son los que se están burlando de ti Tus amigos cercanos Son los que te hacen burla En el respecto Y no les gusta Que les hables de tus gustos Y eso No son tus amigos Porque un amigo No va a venir a criticarte Obviamente te va a escuchar Yo por ejemplo Yo te escucharía De que me contaras Lo que me quieres decir De tu grupo O lo que sea De la serie De la película Y súper bien Si no me gusta a mí No tengo por qué decirte Que no te guste a ti O sea Respeto Yo sí sé que hay gente Que se pone como que Muy pesada Respecto a de que De que a fuerza Quieren que les guste Lo mismo que a ti Que si salió Un MV De tu grupo coreano favorito O sea A fuerza quiere que los veas Y está Así como que Mencionándolo siempre 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 Eso puede llegar a ser Un poquito cansado Y molesto Yo eso súper lo entiendo Si se burlan de ti Por cualquier cosa Estoy súper concentrada Perdón Yo entiendo que puede llegar A ser molesto Pero pues Si no estás Afectando a nadie En su vida Y así El respeto El derecho ajeno Es la paz Dijo Benito Juárez Y tiene toda la razón Entonces no tiene por qué Molestarte Si tu persona Que tienes a un lado A ti te gusta lo gótico Y a la otra persona no Pues por qué Le tiene que molestar Por qué se tiene que burlar A esa persona Que le importa Si esa persona No te mantiene Amigas Voy a estar usando Rizador de pestañas Por primera vez En toda la historia De mi canal Porque mi rizado De pestañas Se está bajando Un poquito Y estoy esperando A que se termine De súper bajar El rizado Tengo más rizado A este lado Que este De hecho Si se fijan Aquí se ven Mis pestañas Y aquí no Entonces estoy esperando A que por magia Del universo Se me baje Ya parejo Para poder rizármelo De forma permanente Yo sola No me gustan Los rizadores de pestañas Son del diablo Me quedé traumatizada Desde que una vez Uno me arrancó A la mitad De mis pestañas Y dije Ya no más Y en cuanto a eso De que se burlen De mi maquillaje O no La verdad es que La gente no tiene Por qué opinar Número uno Y número dos La verdad es que Yo para salir O sea Me maquillo todavía Más natural O que para los videos Lo exagero un poquito Para que se alcance A notar en la cámara Y así Pero es un maquillaje Natural Con todo el respeto Del mundo No es maquillaje Para cosplay Es como Muy basiquito Muy simple Con colores muy Muy neutralones No No es algo muy llamativo Para que me digan Se burlen de mi De que por ejemplo Si me maquillara Como una drag Por ejemplo A las tres de la tarde Yendo por las tortillas A lo mejor la gente Se quedara ¿Y esta a donde va? Me explico No se presta Y la verdad es que Como te digo Si a ti te gusta Y te hace feliz Tú sigue tu instinto amiga Nadie tiene por qué Venir a decirte De cosas O sea ¿Eso a la gente qué le importa? Si tú no estás afectando a nadie A un tercero De manera negativa No tiene por qué Venir a A decirte de cosas Si tú no estás Humillando a la persona Que está en la de ti Si no te metes con su vida O sea ¿Por qué alguien me ha venido a opinar Respecto a tú? Me acabo de arruinar el maquillaje Odio esta máscara de pestañas Con el espío tan Tan grueso Que esto va de la mano A la pregunta Gran pregunta Que más me hacen Que si por qué me maquillo Al estilo coreano ¿Qué es lo que me hace Maquillarme al estilo coreano? ¿Por qué lo hago? ¿Desde cuándo empecé? Amigas Muchas de esas preguntas Las contesté en mi otro video Pero básicamente En resumen Porque siempre me ha gustado mucho Como las asiáticas en general Hacen resaltar sus ojos Chiquitos Y se ven más grandes Y pues siempre me ha gustado Pues la cultura asiática Desde niña Entonces Como que he estado metida Mucho en ese rollo Prácticamente En grandes rasgos Es por eso que me gusta Igual Les cuento más En el otro video Y como Y cuando empecé Yo creo que desde el 2010 Por ahí 2011 Más o menos Le medio calculo Imaginativamente Me voy a delinear Esta parte interna del ojo Que sabe que estoy haciendo mucho Me preguntan que si he hecho también Comida tradicional coreana Y de hecho Eso de la comida coreana Fue una pregunta Bastante preguntada también Si, si he hecho He hecho en mi Instagram Les comparto a veces recetas Cuando hago He hecho kimchi Tengo un libro Un recetario de kimchi Que compré En Corea Me volví a manchar Amigas Esto es una tragedia Esto es lo que pasa En la vida real Cuando uno se maquilla ¿Verdad? Vintage Siempre con el maquillaje coreano Es como resaltar Mis facciones En las asiáticas También existe el párpado Que hay es algo Que ya les he comentado Que es este exceso de piel Que cuelga un poquito Hay diferentes artistas coreanas Que las tienen Varias cantantes Una cantante de Twice Que no se les alcanza A ver el doble párpado Si yo quisiera Me pudiera quitar Ese exceso de piel Que si me lo hiciera Sería en un futuro No me super urge Como tinta para labios Voy a estar utilizando La de Lisa Con MAC Que esta vez Os olvido que existe Casi no la he usado Y básicamente es por eso Porque me gusta como se ve Me gusta el estilo Me gusta que se ve Natural Más que nada Para mi maquillaje diario Que es muy simple Sencillo Me gusta toda la estética Es un maquillaje Que yo siento que Todo el mundo debería de tratar Por lo menos alguna vez La verdad lo van a amar Te hace ver más joven Más tierna Fresquita Este es el resultado final Espero que les haya gustado Que en si En realidad no es un tutorial Era más que nada Una platiquita Un chismecito Aquí entre nosotras Que yo la verdad Lo disfruto muchísimo Fueron demasiadas preguntas Lo siento No creo que no pude contestarlas todas Si no Aquí vamos a estar Dos horas y media Mejor esas preguntas Las guardamos para el próximo video Muchas gracias por haber participado Me la pasé muy bien La verdad Si a ti te gusta este estilo De maquillaje Amiga Adelante Hazlo No te quedes con las ganas La vida es una La vida es muy corta La libertad de expresión Es un hecho Es algo que existe Gracias por haber participado En este video Muchas gracias por quedarse Hasta el final Y nos estaremos viendo Para la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!